Hola, ¿cómo están? Hace mucho tiempo han hecho una reacción de un tráiler en especial Estoy aquí con mi mamá para hacer esta reacción porque es una ocasión especial Hoy se acaba de estrenar el tráiler de la película de Deadpool y Wolverine Ahorita recién vi el título y estoy asustado Mi mamá está acá, estamos nerviosos Hasta mi perrito aquí nos está acompañando No sé si lo puedan ver Así que para mí la primera de Deadpool es una maravilla La segunda es un espectáculo, una de las mejores secuelas que he visto en mi vida Y en especial tengo miedo porque sé que hasta ahora Marvel no ha ido un buen rumbo Entonces espero que no me decepcionen con este tráiler Sabiendo que el director también es el que hizo Free Guy Y va a salir el otro personaje que ya sabemos quién es y todos estamos emocionados Entonces, vamos a ver Empecemos, empecemos Uno, dos, tres Y ya ¿Qué es lo que pasa? no oh my god wait you are special this is your chance to be a hero among heroes oh my god oh my god your little cinematic universe is about to change forever i'm the messiah i am marvel jesus why why oh my god 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 wait no just stand there you ape give me a hand up no i'm actually okay thank you very much why oh my god what incredible I feel 53 yeah bubblegum I feel burning El TBA De Loki Segundo O sea, no podrías verla Si no ves Loki en realidad Claro, si no ves Loki, es verdad Si no ves Loki no vas a entender Si no ves Loki en la serie, no podrías relacionar A TBA, claro Al porqué de la presentación del TBA Claro Wolverine No lo pusieron completo Obvio Pero es un teaser, entonces Y pusieron a alguien Que no tiene cabello y están Por un segundo salió ¿Cómo se llama? Xavier, Charles Obvio que es Pero ese es el Charles Xavier de McAvoy, ¿verdad? Las líneas de, no sé Es que podría ser de McAvoy, pero no creo que sea De Patrick Stewart Las líneas temporales de X-Men son muy raras Así que vamos a ver si es McAvoy o Stewart Pero en todo caso Ya le están presentando a Deadpool Todo lo que era el Marvel Todo lo que era el MCU Sí Lo que supuestamente Deadpool no estaba supuestamente consciente Porque él solamente jugaba con el tema De los X-Men Deadpool 2, claro Exacto Con los X-Men Más no con el MCU Ahora Parece que están involucrando mucho más Eso quiere decir que Deadpool va Próximamente a futuro A salir mucho más seguido En las próximas películas del MCU Vamos a ver, en especial estoy emocionado Porque En especial, otra cosa me emociona Por fin se ve a Rated Sí La sangre Ya era hora Ya la sangre Que algo no estaba bien Que realmente Realmente nosotros ya estábamos decididos Que en especial Si es que Marvel empezaba a ser PG-13 Deadpool Realmente no iba a funcionar Sí, mi perrito Así que ¿Qué tal te pareció? Yo estoy como loco No, o sea Se ve excelente Realmente nos emocionó Más que todo porque Las películas de Deadpool Son espectaculares Y creo que va a ser Un lanzamiento súper grande Y va a impulsar mucho A Marvel Sí, permítame Que ha estado un poco pues Relegada Y obviamente pues Las películas han estado pues Este Bastante bajas en todo A todo nivel En calidad En calidad En calidad En recaudación En guión En dirección Estaban muy bajas En especialmente Ni siquiera alcanzamos a ver a una ¿Cómo se llama? Mis ¿Cómo se llama? The Marvels No estábamos O sea Verdades No alcanzamos a ver En especial Dejamos ya de estar muy emocionados Por películas de maravilla hace tiempo Entonces tenemos que ponernos ahorita Presentes en algunas películas Porque ya acabamos hasta ¿Cómo se llama? Ya acabamos en la serie de Echo En especial No me sorprendió tanto como esperaba Porque Bueno Pensé que iba a ser hasta más Hasta más Daredevil Y mi mamá tampoco ha empezado Tampoco a ver todas las Temporadas de Daredevil Y estoy a punto de acabar Entonces tengo que ponerte al tanto de eso Y Bueno Esto nos pareció el tráiler Gracias por ver Especialmente estamos muy emocionados Por esta parte de Marvel Por lo que va a sacar últimamente Esperamos más proyectos A rated De sus productos Y Mujeres calidades Y especialmente El regreso de muchos personajes Y el de Wolverine también De Hugh Jackman Estamos muy emocionados Vamos a ver que otros personajes Van a salir aquí de X-Men Y Muchas gracias por vernos Y esperamos sus comentarios Y esperamos sus comentarios Así que Si ustedes ya han visto el teaser Comenten Qué es lo que piensan Y qué es lo que esperan Para el futuro De todo lo que viene Para el MCU Muchas gracias Chao